El día de hoy, la Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia e imputación contra Luz Fabiola Rubiano de Fonseca por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado contra la señora vicepresidenta Francia Márquez. Como le dije a la señora vicepresidenta hace un par de días, no es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido discriminadas. Para la Fiscalía General de la Nación, este caso era un caso emblemático y por eso lo esclarecemos en dos días, mandándole un mensaje al país para que ese tipo de conductas no vuelvan a repetirse. Hablamos con resultados.